Música ¿Y usted va a regalarle este dinero? No, no, para él Te regalo para que no, no, no Lo digo para que tú haces mal ahí Y eres un hombre joven Un hombre joven ¿Quiere? No Mira, te está vendiendo eso, mira ¿Ves a ver? 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 miren 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 pueblo de Cuba la guerra miren la guerra miren la guerra por la basura la guerra por la basura la guerra por la basura la lucha de la independencia que hoy tiene el pueblo de Cuba la independencia vamos a utilizarlo de esta gente que están matando un pueblo de hambre y necesidad libertad hermano y